Novia de 20 y pico años, él es el que está adelantado y como trabaja y tiene su dinero y estudios y todo eso, tú sabes, él anda, él anda allá afuera de los... Ven acá, cuando tú me mandas a acertar tantas veces, ¿qué cosa es? ¿Porque se cayó? Cuando me mandaste, acérdame de nuevo, acérdame. No, es porque ya se acabó la banda, hija. Ah, ya. Ven acá, ahí se puede unir con otra batalla más, con nosotros. Vamos a unir, dale, a las batallas con nosotros. Enseñalo, tú sabes. Saludos, ¿cómo estás? ¿Quieres tú hacer live? ¿Cómo? Yo hago live a veces, sí. Lo que no he hecho es batalla, pero sí hago live. Yoani, yoani, él tiene 300 y pico, 400 seguidores. 400 mil, ¿cuánto? Sí, ahí en el visto tengo 380 mil. 380 mil tiene. Vamos a unirlo, vamos a unirlo para que se nos unen un poco los seguidores con nosotros. ¿Ves, Juan? Porque él es duro, él es duro. Deja que tú puedas subir todo.